Eferita de la Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Hola queridos jugadores, sean todos bienvenidos a una noche que les llevará mucha diversión y esperanza hasta sus hogares. Les saluda Kimberly hoy jueves 17 de mayo del 2018, son las 9 de la noche en punto. ¿Y qué les parece si iniciamos este emocionante sorteo con Gabriela y Pega 3? Hola queridos jugadores, es un gusto compartir con ustedes un sorteo más. Como todos los días, les presento a las dos firmas externas. Ellos dos están aquí para garantizar la transparencia de cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si prepara su boletito y les deseo muchísima suerte porque comenzamos pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Primer número seleccionado, es el 08. Segundo número, suerte, 46. Tercer y último número afortunado, es el 36. Con gusto repito, los tres números favorecidos para Pega 3 y su jugada millonaria en esta linda noche son 08, 46 y 36. Felicidades. Amigos, llegó la hora de multiplicar su inversión con premiados porque dos números son mejor que uno. Conozcamos el primer número favorecido y su primer dígito. Es el 2, segundo dígito. Atentos. Es el 4, primer número premiado, 24. A continuación vamos a conocer el segundo número ganador y su primer dígito. Atentos. Es el 1, segundo dígito. Es el 9, segundo número premiado, 19. Reitero los dos números premiados para esta noche, 24 y 19. Felicidades. Mis queridos soñadores, ha llegado el momento de conocer el número que les hará ganar 60 veces su inversión. Y como pueden observar en esta primera máquina, tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Les deseo muchísima suerte y el primer dígito para esta linda noche. Es el 7. El segundo dígito, atentos. Es el 8. Número ganador para la diaria es el número 78 con su símbolo de sueños tienda. En el cuadro cuerpo está representado por el antebrazo derecho, otros números que le relacionan 92 y 25. Ahora conozcamos un número favorecido para más 1. Y este es el 5. Repito, el número ganador para la diaria es el número 78 con su símbolo de sueños tienda. Y para más 1, 78 más 5. Y la serie ganadora de ribete es 2, 4, 1, 9, 7, 8. Felicidades a quienes adicionaron un lempira a su jugada pues acaban de ganar 50 mil lempiras. Bueno mis queridos amigos, me despido en esta linda noche informándoles que la noche de ayer no hubo ganador de nuestro super premio. Por lo tanto con su jugada doble aumenta 2 millones de lempiras. Así que adquieran su boleto a la felicidad en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Super premio, vive tus sueños y Loto con sus juegos te cambia la vida. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.